Ecatepec, México, el universal. Guión los habitantes de las 208 colonias de Ecatepec que se quedaron sin agua desde la semana pasada ya reciente en el corte que llevó a cabo la Comisión Nacional del Agua, con agua, porque, se les acaba el líquido que almacenaron, y al prolongarse el tiempo en el que la dependencia federal efectuará las obras en el sistema Kutzama las incrementarán sus problemas para atender sus necesidades básicas. Jaime Vázquez López, quien vive en la colonia Granjas Independencia, Sección B, contó que desde hace dos años reciben agua por Tandeo. Los miércoles y jueves son los días que cae el líquido en su red doméstica, pero la semana pasada no ocurrió así por el mantenimiento que se le da al sistema Kutzamala. Nosotros suprimimos la regadera, lo que hacemos es juntar el agua en cubetas y bañarnos a jicarazos cada tercer día. Ya racionamos el agua, la reciclamos también, dijo. Semana crítica Esta semana será crítica porque el agua que habían juntado está a punto de terminarse, y ahora tendrán que comprarla con piperos particulares. Acá no llegan las pipas de con agua o de zapase, sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de catapé, lo que vamos a tener que hacer es buscarla con las pipas privadas, mencionó. Alma Noyola, vecina de la colonia Estrella de Oriente, afirmó que en esa comunidad no resintió este corte que inició el miércoles pasado porque no tienen suministro normal desde hace un año. Una parte de la colonia donde vivo no tiene nada de agua y la otra mitad sí tiene, en otra parte tienen como ocho meses también sin servicio, nos dicen que, es por un problema en las tuberías, pero el chiste es que sí quitaron el agua hace unos días, para nosotros es igual porque no teníamos de por sí, lamentó. Pipas particulares Pipas particulares Los habitantes denunciaron que los operadores de las pipas particulares aumentaron el precio del líquido en los últimos días. Pipas particulares Antes del corte del Kutzamala vendían mil litros en 100 o 120 pesos, ahora por esa misma cantidad están cobrando hasta 350, acusó Jaime, en la colonia Estrella de Oriente los residentes que no tienen cisterna, y que requieren llenar sus tinacos o tambos se cooperan para pagar por un carro cisterna a 1.400 pesos. Pipas particulares Está muy caro el agua, pero ¿qué le hacemos? La cosa se pondría peor para nosotros si dejaran de venir las pipas particulares a vendernos el agua, porque la que dicen que entrega gratis acá nunca nos llega, dijo Alma Loyola. Aprovechan las ceses locatarios del mercado Nesau el Coyote, ubicado en ese mismo municipio de la zona oriente, también denunciaron que los operadores de las pipas particulares han aumentado las tarifas por el agua. Estamos abasteciendo con pipas de 15.000 litros de agua que nos están costando alrededor de 2.000 pesos cada pipa, realmente se están aprovechando de esta escasez para encarecerla. Originalmente las pipas estaban costando 1.000 pesos o 1.200 cada una, y hay quienes tienen los precios más elevados, dijo Hugo Pimentel, secretario del interior de ese centro de abastos. Los gobiernos de Catepec y Nese continuarán con el operativo para distribuir agua de manera gratuita en las comunidades afectadas hasta que se regule el servicio. ¡Suscríbete al canal!